hola a todos soy chaval y hoy os traigo un vídeo muy cortito de una muerte que hice con el drone cazador que me ha gustado un montón una muerte creo que yo digo hostia un poco increíble porque lanzo el drone ahora lo veréis salgo aquí sé que arriba hay alguien lo lanzo y el drone sólo entra dentro del barco y se carga uno madre mía y aquí os dejo la repetición de esta muerte tan flipante a cámara lenta ahí se ve como lanzó el drone se dirige por la puerta entra ve a dos y tira al campero de todos al que está tumbadito aquí vemos el fogona que le pegan toda la cara y ahora de repente va el compañero a veréis y dice pues me pongo yo bueno espero que os haya gustado esta muerte y nada suscribiros al canal poned me gusta si os ha gustado y un saludo hasta la próxima